El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que las actividades en estadios y arenas con aficionados se dé en agosto o septiembre, luego de una teleconferencia con los principales dirigentes de las ligas deportivas del país. A causa de la pandemia mundial de COVID-19, fue suspendida la temporada de la NBA y el béisbol de las ligas mayores, deporte nacional estadounidense, no inició el 26 de marzo como tenía previsto. La MLS también paró, además de otros deportes. Adam Silver, comisionado de la NBA, dijo que las ligas deportivas fueron las primeras en suspender sus actividades y ahora quieren ser las primeras en regresar, siempre y cuando las autoridades de salud lo permitan. De la NFL, Trump espera que inicie sin contratiempos, aunque hizo énfasis en que los juegos de pretemporada de agosto serían sin gente en las gradas y para el arranque de la campaña regular el 10 de septiembre ya haya espectadores.